¡Tira, tira, tira! ¡Sí! ¡Bien! ¡Venga, venga! ¡Tú puedes! ¡Vamos, chiquitín! ¡No! ¿Lo vas a llevar? ¿Se lo lleva? ¿Por qué estamos haciendo eso? ¡No! ¡Rojo, sí! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡No! ¿Hemos hecho amarillos todos, o qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a seguir! ¡Cuarenta y tres segundos! ¿Vas a ir? ¡No! ¡Joder! ¡Macho! ¿Y nos podemos bajar? ¡Vete, vete a dejar! ¡Vete a dejar! ¡Vete a dejar! ¡Vete a dejar! ¡Vete a dejar! ¡Ah! ¡No puede bajar ese! ¡El bloque lo va a tirar! ¡Venga, venga! ¡Ahora, ahora! ¡Intenta otra vez! ¡Lo va a soltar! ¡No, no puede! ¡Ahora, ahora, otra! ¡Vamos! ¡Nada! ¡Una última! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora sí! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Vamos! ¡He puesto dos negras! ¡Joder! ¡Hemos puesto dos negras! ¿Dos negras? ¿En serio? ¿Cómo es posible? ¡Vamos! ¡Hemos puesto el árbol! ¡Dos negras!